Está volviendo mi pantalla Quiere salir Quiere salir Quiere salir a jugar ¡Diablo! Pero no pudo salir, muchachos Facilito Facilito, muchachos No salió A ver Episodio 2 ¿Alguna vez te ha pasado esto? Está oscureciendo Te estás preparando para dormir Tomas un vaso de agua Ahora apagas todas las luces de la casa ¿Sientes eso? ¿O quizás lo escuchas? ¿O quizás lo escuchas? ¿O quizás lo escuchas? De que algo te está siguiendo Luego de que apagaste la luz Bueno, no te preocupes Tenemos una excelente solución ¿Hay algo que te sigue Después de que apagaste todas las luces de la casa? ¿Hay algo que te sigue Después de que apagaste todas las luces de la casa? ¿Hay algo que te sigue Después de que apagaste todas las luces de la casa? Ah, bueno, gracias Muchas gracias Muchas gracias Era lo que necesitaba saber Que no hay nadie Siguiendome cuando apago las luces de la casa, hermano Era lo que necesitaba saber ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Le está preguntando Y le está diciendo Por favor, vete Por favor, vete Por favor, vete Le dice A la verga Qué miedo, hermano No, no No, wey Escapó No me la contés Ay, huevón What the fuck No me mires así Por favor No me mires así Que me exhi Digo, digo Tiene patas como de cucaracha, ¿no? No me mires así No me mires así Que te voy a dar un beso El cuerpo apareció Sin ser tocado Risas de sitcom Bueno, bueno, bueno Es decir que Está medio turbio La verdad Es muy incómodo Que te quede mirando Tan fijamente La verdad Qué es esto Oh, es una canción, ¿no? Buen niño Es hora de jugar Buen niño No juegues Con su comida Hasta que se haya ido Buen niño Haz amigos What the fuck Es eso Qué es esto Amigos Se parece a Facebook Pero antiguo Bueno, al mes, señor De hecho Hello 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 A ver, a ver, a ver Voy a traducir Dice Hola Dice Hey, amigo ¿Qué onda? Ha pasado mucho tiempo Ok En serio ¿Estabas muerto O algo así? Mira Hemos estado Mira Hemos sido amigos De internet Por bastante tiempo Ahora Sí Mejores amigos Sí Hey, mira Sé que esto No es nada Que me Realmente Nada de mi Incumbencia Pero Se siente como Que hubieras Actuado Estás actuando Un poco distante Últimamente ¿Has pasado Por algo? Si es que es así Puedes hablar Conmigo Amigo Ok Como dije No es ninguno De mi tema Pero No tienes nada Que decir Necesitas algo Por favor Llámame Con videollamada ¿Videollamada? Son casi la 1 a.m. Donde estoy aquí De donde vivo ¿Recuerdas Los cambios horarios? Por favor Ahora ¿En serio? ¿Estás bien? Como dije Estoy aquí Si es que quieres hablar Sé que Empezaste En tu nueva escuela Recientemente Y que fue un poco mierda Sí Ok Sí Hablemos por videollamada Ey No En serio No puedo Lo siento ¿Puedes mañana? Por favor Déjame amigo ¿En serio? ¿Estás bien? Por favor 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 Está bien Ok Por favor Por favor Por favor No es divertido amigo Qué carajo Está bien Pero por favor Intenta mantenerte Lo más callado posible Susurra Sí Mi mamá Es una persona Que duerme Que su sueño No es profundo Vaya Se levanta con facilidad Ya no aguanto Ayúdame Por favor Nah Te prometo Que si esto es Una broma De esas raras Te voy a mandar a la mierda Odio esas cosas Nunca son divertidas Ok Se nos viene la llamada Muchachos La videollamada Nada de esto Tiene sentido Todo lo de adentro Se había ido ¿Qué? No way No way No way Me llamó para hacerme una emotiza Emotiza Ok 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 muchachos Ahora el de 10 minutos A ver si hay en español Me lo puedes pasar Por favor Acá está Pin Aquí está el video De 10 minutos En español Mi bebé reino Send from my Huawei Está mal Esa es lo que te voy a enviar A la policía A ver Veamos Asegúrate de tener estas cosas cerca Tapones para los oídos Un lápiz Una hoja de papel Una biblia cristiana Estándar abierta En los salvos 91 10 La madre Ahí me la busco Hermano Bueno no tengo nada de eso Pero Si algo inusual Comienza a hablar en lenguas Reconocibles para los oídos Descubiertos Introduce Espera Introduce tus tapones de oídos Y recurre a tu lápiz y papel Ok Escribe lo siguiente en la página Puedo ver este papel Puedo ver mi mano No puedo escuchar el grito de miles No puedo escuchar el festival Me muevo y respiro como un humano En el planeta tierra Ningún mal te sobrevendrá Ni ninguna plaga tocará tu morada Después de escribir esas palabras Recita el salmo Pero muy rápido Recita el salmo 91 10 En voz alta Si lo recuerdo Si las imágenes de algo profano Persiste en tu mente Reza Es todo lo que puedes hacer Ok En el caso de que debas realizar Estos procedimientos Contacta a las autoridades Inmediatamente después Se la administrarán Amnésicos Muchos parecen llevar Una vida normal después Ok El fenómeno del hervido 13 de agosto de 2003 Árbol del cielo 2003 amigo Wow A fines de 1990 Un programa de televisión Basado en documentales Para ahora clasificado Debutaría en una estación local En Pensilvania El programa giraba en torno El programa giraba en torno A las plantas y animales del bosque Y estaba dirigido Principalmente a los niños La estrella y narrador del show Hablaría sobre las maravillas De la naturaleza Sus peligros Cómo apreciarla Y lo más importante Cómo protegerse de ella Ok Desafortunadamente A principios de 2001 El programa sería retirado del aire Debido al fallecimiento del presentador No Entonces Algo extraño sucedió El 13 de agosto de 2003 El episodio 13 de la serie Comenzó una rep... Comenzó una repetición Aparentemente de la nada La siguiente grabación de audio Muestra los segmentos iniciales Del episodio Ok A ver Muy bien Muy bien Hoy estamos aventurando Para el corazón De la naturaleza Y encontrar una planta Que es como hermosa Como hermosa Deceptiva Poison oaks Todos sabemos Y aquí en Pensilvania No es tan común Pero es algo que se desegraba Y aquí en... Aquí en... ... ... ... ... ... ... ... ... ... el secreto que la naturaleza tiene que ofrecer, no importa cuánto minúscula o gigante. Así que vamos a ir, ¿verdad? Fundado principalmente en los bosques norteamericanos, Poison Oak tiene muchos diferentes nombres y lugares de origen, también conocido como el árbol del cielo. Imagina, en China y en Taiwán, una de estas especies invasivas hizo su camino a América en los 1700s y tomó su tierra aquí boldly. Como muchos de nosotros sabemos, es infame. Estacar y sus propiedades se denominarán Fenn. Mientras Fenn228 hablaba, ocasionalmente se superponían en la pantalla fragmentos de imágenes e incluso imágenes de cámaras en vivo que monitoreaban hospitales y dormitorios, oscureciendo el rostro de Fenn228. Aunque la mayoría recordaba a Fenn228 hablando inglés, varios espectadores que no hablaban inglés recordaron haber entendido cada palabra que pronunciaba. El siguiente clip es una grabación restaurada de la transmisión anómala. La duración del clip se ha recortado y el audio se ha amortiguado, invertido y atenuado. Estas modificaciones son absolutamente necesarias para suprimir sus atributos peligrosos con la mayor eficacia posible. Para máxima seguridad, mire con gafas de luz azul e inserte tapones para los oídos. Ok. Diablo. Bueno, no tengo nada de eso así que... ¿En inglés, por favor? Esa transmisión se denomera Transmisión 813 o algo así. La transmisión 813 fue vista por aproximadamente 530 residentes en todo el área del sur de Pensilvania y al verla dejó a muchos muy angustiados. Aparte de la incomodidad y la paranoia que la presencia televisiva de FEN228 había provocado a los espectadores, estos espectadores experimentaron otros efectos secundarios que eran muy antinaturales. Qué loco. Muchos espectadores informaron que no podían mantener fuera de sus mentes la imagen del rostro de FEN228. Algunos incluso continuaron escuchando su voz días después de verlo. Una víctima que pidió permanecer en el anonimato afirmó que el rostro vivía en su cerebro y se alimentaba de su columna vertebral. Otro le escribió trompetas tocando en sus oídos antes de quedarse dormidos. Qué duro, hermano. Ninguna de estas personas sabía que esto era solo el comienzo. El comienzo de una especie completamente nueva de sufrimiento que nunca se comprendería por completo. 14 de agosto de 2003. El gran apagón del noreste de 2003. Después de que los solucionadores de problemas de la estación de televisión detectaran la frecuencia no mala, la sucursal de EFRATA ordenó al NERC que desactivara todas las redes eléctricas locales del estado de Pensilvania antes de las 4 pm, para evitar una mayor escala de la anomalía y el conocimiento público de transmisión 813. La interrupción finalmente se extendió a varias partes de Nueva York, Nueva Jersey, creando el famoso gran apagón del noroeste de 2003. Casi 50 millones de personas se quedaron sin electricidad y algunas no la recuperaron hasta días después. No way. Durante la confusión causada por la interrupción, todos los rastros de transmisión 813 fueron recopilados por la sucursal de EFRATA y aparentemente borrados de la existencia. Incluidos artículos de noticias en proceso desde la mañana siguiente a la transmisión, publicaciones en internet, grabaciones y más. La causa del apagón fue rápidamente encubierta y se afirmó que había sido una combinación de error humano y el resultado de la caída de árboles sobre líneas eléctricas caídas en algún lugar de Cleveland. Ohio. Pero el daño ya estaba hecho. Secuelas. ¿Te imaginas que sea real? Doce días después de que se bloqueara el aire de transmisión 813, se produjo una afluencia históricamente masiva de pseudocoma en todo el estado de Pensilvania, dejando a 500 nuevas personas afectadas de muchas familias en estado de shock. El pseudocoma es una afección extremadamente rara en la que el paciente experimenta una desconexión cerebro-médulo-espinal y lo que lo deja consciente pero incapaz de moverse o comunicarse verbalmente debido a la parálisis completa de todos los músculos voluntarios del cuerpo, excepto los movimientos verticales de los ojos y el parpadeo. Este brote anómalo de una enfermedad tan rara fue considerado un espectáculo por el Departamento de Salud de Estados Unidos y fue puesto bajo investigación gubernamental de inmediato. Una cosa en común con todos estos casos es que los pacientes estaban en casa viendo la televisión la noche en que se transmitió el programa de transmisión 813. Aunque las víctimas de este brote no podían hablar, podían comunicarse mediante código morse parpadeando. Se entrevistó a más de 60 víctimas. Muchas de estas entrevistas arrojaron resultados inútiles que a menudo llevaron a más preguntas y muchos otros arrojaron resultados que requerieron archivo. Sin embargo, bastante avanzada la investigación, la sucursal de Efrata fue notificada de un caso particularmente extraño que giraba en torno a Job Samperini, una víctima anciana del brote anómalo de pseudocoma. Job Samperini solicitó específicamente que se utilizara que se utilizara su área de registros futuros en lugar de su nombre real, que permanecerá desclasificado. Samperini era un veterano de guerra y dominaba el código morse, lo que lo convirtió en un posible entrevistado tan pronto como se inició la investigación del brote. Después de que una visita a su nieto tomara una foto muy extraña en su patio trasero, su familia se preocupó profundamente y se convenció de que su... de que su casa estaba embrujada. No, amigo. Esto nos llevó a contactar a un sacerdote local con la esperanza de que su casa fuera bendecida. La siguiente foto muestra a Fento 128 junto a la pequeña casa de juegos en el patio de terceros de Samperini. La foto en sí ha demostrado no ser peligrosa y ser segura de ver, aunque sigue siendo una de naturaleza anómala. Para hacer una experiencia de visualización más cómoda, use gafas de luz azul o mire desde una distancia de tres pies o más. ¿Qué carajo es eso, hombre? ¿What the fuck? Samperini afirmó algo horrible e impío que estaba con él y que lo lastimaría a él y posiblemente a otro si lo describiera y lo que le decía. La siguiente es una grabación recuperada, previamente archivada, en la que el oficial T. Gómez, de la sucursal de Éfrata, entrevista. Hola, señor Gómez. Soy Oficer Gómez. Espero que estés bien hoy. ¿Puedes preguntarte algunas preguntas sobre tu condición y, posiblemente, la novedad dentro de tu casa que tu familia había mencionado? O le dicen Código Morse. Puedes preguntar. ¿Tienes noticias de síntomas antes de perder la movilidad completa de tu cuerpo? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué cara? Hmm. ¿Cuándo empezaste a ver esta cara? Interesante. ¿Cuántos de los que han visto la transmisión que viste en el 13 de agosto describieron que teniendo vívidas y desesperadas hallucinaciones? ¿Crees que esto es algo que tu cerebro ha creado? ¿Puedes, por favor, describir esta cara a mí? Hmm. Hmm. I, uh... Aún no lo veo. ¿Has tenido alguna hallucinación, aparte de la cara? Estoy desesperado de escuchar eso. ¿Estas escuelas constantes? ¿Estas escuelas constantes? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Qué te parece? ¿Cómo te parece? ¡No! ¡Wonderful Day! ¡The Miracle of Birth! A Fetal Fonfair Listen closely I hear it You will hear the laughter of thousands As the sky opens up You will hear the trumpets Play their happy sound The strong blood of light will pour down onto us all Together We will be still Together A feast of birth Together Melded by love and pure connection Be still Be still Advertencia, si puedes ver esta pantalla significa que no es seguro seguir viendo, el programa terminará en breve Se ha iniciado el protocol brevita 228 Realice inmediatamente los procedimientos que se le indican durante la parte de introducción de este video ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! Ningún mal os sucederá, ni ninguna plaga se acercará Espérate, ¿cómo? Ningún mal os sucederán, ni ninguna plaga se acercará a tu morada Ningún mal os sucederán, ni ninguna plaga se acercará a tu morada Ningún mal os sucederán, ni ninguna plaga se acercará a tu morada ¡Qué miedo, hermano! ¡Saken las Biblias muchachos! ¡Saken las Biblias! ¡Ay no, este no es el canal! Este es, ok Bueno, último video De tu cuerpo No, tu cuerpo sigue sucio de lo que hiciste ayer, básicamente Bueno, algo así Espérate, ¿qué? No estás sin condiciones para dormir así La ducha te haría sentir mejor Pero no fue mi culpa No, ¿qué es eso? Se gastó todo el agua, yo que me quería bañar ¿Por qué te dejaste aquí? Yo nunca existí para ti Yo nunca existí para ti Hombre cum No, güey Sé que me escuchaste Todo fue tu culpa Yo soy inocente No hice nada Yo no lo fui Yo no fui Yo no fui Yo no fui Yo no fui Gracias.